En el municipio de Aguachica fue liberado el suboficial en retiro Yonefer Sayas Gallardo, quien fue retenido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, durante más de cuatro meses y recobró su libertad este miércoles 23 de octubre. Se conoció que su liberación fue posible gracias a un proceso humanitario mediado por el presbítero Ferney Antonio Ballesteros de la Iglesia Católica y delegados de Naciones Unidas, con el propósito de garantizar la vida y la integridad del exmilitar. Así lo informó un comunicado emitido por la delegación, que además mencionó la suspensión de operaciones en la región por parte del Ministerio de Defensa, lo cual permitió la intervención sin riesgos. El secuestro de Sayas se registró el 11 de junio de 2024 en el sur de Bolívar, donde fue señalado de suministrar información al Ejército Gaitanista de Colombia, y se hizo público el 19 de septiembre cuando se confirmó su cautiverio. Desde entonces, su familia mantenía la esperanza de volverlo a ver. Asimismo, la delegación del gobierno destacó este hecho como un avance hacia la reconstrucción de la confianza en el proceso de paz. No obstante, el ELN, aunque cumplió con la liberación, criticó a las fuerzas militares por supuestos intentos de interferir en el proceso. Este hecho ocurre en un contexto de tensiones entre el gobierno y el grupo insurgente, con las negociaciones de paz estancadas desde principios de este año. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.